Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes un saludo para toda la gente de YouTube, de MySpace, de Facebook y de Twitter. Este es DJ Gambo y en este día vamos a estar trabajando en la ciudad bonita de Fort Worth. Estamos haciendo arriba en este momento a la ciudad de Fort Worth. En esta noche vamos a estar trabajando en una quinceñera, en una quinceñera donde vamos a estar alternando con el grupo Los Gran Reyes, un grupo local de cumbias de aquí del área de Dallas. Y en esta tarde pues me acompaña el DJ Chuy, el DJ Carlos y más tardecita por ahí nos va a acompañar mi compadre Lugo de Cartel Cumbiambero. En esta noche yo creo que es la primera vez que hacemos una quinceñera acá en Fort Worth. Hay gente que ya nos está esperando pues dado a que tu servidor está trabajando en la 89.3. La 89.3 es muy fuerte por acá en el área de Fort Worth. Así es que mucha gente ya se dio cuenta que vamos a ir a trabajar y pues quieren ver por ahí al DJ Chuy, al DJ Gambo mezclar en vivo. Disculpen por ahí la voz pero anoche estuvimos trabajando hasta las dos de la mañana por acá en el área de Grand Frady. Y bueno pues ya estamos, ya estamos, vamos caminando en el 820 Sur. Querido Chuy, ¿listo para la noche? A huevo, estoy listo para más. ¿Estás listo para más? Estoy listo para todos. ¿Qué onda? Claro. Esta noche vamos a ver cómo nos va ya con toda la gente de Fort Worth. Yo creo que vamos a hacer nuestro trabajo así como lo venimos haciendo. Por eso es que se fijaron en nosotros y nos contrataron el Chuy con un nuevo peinado. Bueno, rasurado toda la chompeta. Y acá atrás viene el DJ Carlos. Un saludo. Sí, saludo a todos. Es el DJ de pocas palabras, el DJ Carlos, pero al rato se va a ir soltando la voz. Así es que más adelante, como siempre, les vamos a enseñar más tomas. A ver cómo se pone el ambiente de la quinceañera. Va a ser un grupo en vivo. Va a ser DJ Gambo y su loco crew. Así es que más adelante por ahí volvemos con más tomas. Ya estamos en el lugar del evento. Ya estamos adentro. Está el DJ Chuy y el DJ Carlos ya conectando todo el equipo de sonido. También están los Gran Reyes. Ya también con su equipo bien conectado. La familia Madrigal. Así es que vamos a ver cómo se empieza a ver todo el salón de evento. Bueno, pues este es el salón de evento. Ya tenemos por ahí al grupo. Los Gran Reyes. Ya conectando e instalando todo su equipo de sonido. Bueno, pues este es la cabina. La cabina de la cabina improvisada del loco crew del DJ Gambo. Aquí es donde vamos a estar trabajando en esta noche. en esta noche. ур生. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!